El apoyo ya no solo es para unos cuantos, para líderes, eso ya se acabó, ahora es para el pueblo. Esas fueron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador al dirigirse a los habitantes de la Villa Vicente Guerrero Centla en su segundo día de gira por su tierra, Tabasco. La cita había sido pactada a las 4 de la tarde, sin embargo, a lo largo de las calles que conducen a este poblado indígena, diferentes grupos se colocaron en las orillas para tener la oportunidad de saludar y entregar algunas peticiones al presidente tabasqueño, quien se tomó el tiempo para escucharlos. Cuando un presidente se iba a bajar a escucharnos, comentaba a la gente que esperaban alegre a su paisano. En el Parque Central de la Villa anunció un programa especial de desarrollo urbano y vivienda para quienes más lo necesiten. Ahí mismo les pidió no olvidarse de sus orígenes. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Y ya quedamos. Voy a seguir visitando toda esta zona indígena chontal. Y una recomendación final. No olviden sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas. No olviden la cultura. No hay que avergonzarnos de lo que somos. Saben que allá, allá en México a veces se burlan. Como hablo, que me como las heces, que las digo de más. Me da mucho orgullo el habla de mi pueblo. El presidente de México se retiró junto con el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, quien lo acompañó durante todo el fin de semana en su gira por Tabasco. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Flor García.